No, lo que acaba de pasar es increíble, último momento y tenemos mucha información, mucho análisis porque la empresa más importante y absolutamente relevante en este momento sobre grandes modelos de lenguaje pero también inteligencia artificial y contenidos generativos despidió a su CEO, Sam Allman. Y no es lo único, han pasado muchas otras cosas que definitivamente tendrán influencia. Es un movimiento, casi te diría un terremoto, que va a tener un impacto en todas las demás empresas como te vamos a demostrar en este análisis porque lo que ha pasado tiene implicancias en lo que termina siendo la semana más caliente del año más importante para la inteligencia artificial. Finalmente es una de las telenovelas más increíbles, una soap opera a nivel inteligencia artificial, posiblemente escrita por una inteligencia artificial, ¿quién lo sabe? No se puede creer cómo se están dando los hechos porque si analizamos día por día lo que ha sucedido, esto ha tenido dos cambios sorprendentes. El viernes nos enterábamos a la madrugada del viernes, el sábado a la mañana, que de una manera absolutamente sorpresiva OpenAI despedía de una manera impactante a Sam Allman. Actualmente es una de las figuras más relevantes del universo AI y había sido un CEO muy interesante para la compañía. Sin embargo, con un comunicado de prensa totalmente increíble y una jugada que ahora vamos a analizar, lo despedían. A los pocos minutos el mismo Greg Brockman, cofundador también de OpenAI, decía me voy con Sam, no puedo creer lo que está sucediendo. Y Miramurati pasaba de ser CTO a CEO Interina. Imagínate lo que pasó. Agarró, bueno, el mismo Sam y Greg su caja, pusieron su plantita, sus cositas, sus fotos de la familia, agarraron la caja y se fueron por la puerta. Miramurati dijo, ok, es mi momento. Puso todos sus accesorios, sus cosas del escritorio, agarró su ordenador y dijo me voy a la oficina de CEO. Ok, hasta ahí estábamos de acuerdo. Un montón de rumores, un montón de información. Sin embargo, el domingo comenzaron contrarumores de que la Junta estaría pensando en reinstalar a Sam. Porque después, ahora te voy a contar, se produjo varios problemas internos, se fueron muchos desarrolladores, ingenieros e investigadores. Bueno, fue como una situación de golpe de palacio, una especie de golpe de estado interno dentro de OpenAI para sacar solamente a Sam Alman y sacarlo de una manera increíble. Sin embargo, esto trajo una catarata de eventos por los cuales el domingo se consideró volverlo a traer como CEO. En paralelo, en el momento en el que se enteró, Satya Nadella dijo, confirmamos nuestra firme convicción de permanecer con OpenAI. Ahora te voy a contar por qué, porque también lo tenemos que analizar. Es el jugador estratégico más importante. Sin embargo, hoy, lunes a la mañana, todo giró porque no solamente Sam Alman, sino también Greg Brockman y posiblemente un equipo de desarrolladores importantes pasaron a formar parte de la nueva y creada hace minutos División de Investigación de Inteligencia Artificial Interna de Microsoft. Entonces, mira, Murati volvió a su oficina con cara de, oh, fui CEO por 20 horas. No importa. El cofundador de Twitch, Emmett Shear, es el nuevo CEO de OpenAI. Sam Alman, Greg Brockman y muchos de su equipo de investigación ahora son de Microsoft. Y la situación quedó muy complicada. Fue una jugada absolutamente errónea a este momento. Estamos viéndolo el lunes. ¿Por qué? El principal inversor dentro de OpenAI es Microsoft. Ahora te voy a contar el análisis completo. Con miles de millones de dólares y un montón de funciones. Es decir, un roadmap, una hoja de ruta por la cual OpenAI está, depende, no solamente su futuro económico, sino que depende de cumplir con los parámetros que tienen convenidos en esta hoja de ruta de 24 meses. En paralelo, tiene su propia división Microsoft, que resultó al final de la ecuación el gran ganador. Sin duda, el gran ganador. Y ya en este momento el análisis más importante es que OpenAI tiene que empezar a buscar un nuevo partner estratégico del nivel y de la envergadura de Microsoft. Porque es claro, estos acuerdos van a ir cayendo a medida que se van cumpliendo las metas que tienen convenidas. Pero bueno, ahora gran parte del equipo de desarrollo de OpenAI está dentro de Microsoft. Bueno, esto implica que ellos van a empezar a crear in-house, es decir, dentro de Redmond Woods, van a empezar a crear sus propias soluciones. ¿Cómo va a quedar OpenAI? ¿Y cómo va a quedar la industria? Porque hay que entender que esto es muy importante. Porque tenemos que ubicarnos que desde hace muchos años estos grandes modelos de lenguaje y los sistemas de inteligencia basados en lo que se llamaría Machine Learning o aprendizaje de máquina han venido avanzando muchísimo. Sin embargo, 2023 es un año clave para la implementación, pero fundamentalmente para el alcance al gran mercado. La mayor cantidad de usuarios recién conocieron este tipo de herramientas. Sin lugar a dudas, desde ChatGPT3 3.5, OpenAI ha marcado un punto clave que resultó en el lanzamiento de Bing, ahora te voy a contar porque tal vez ya no se llame más Bing, de BARD, y bueno, este momento particular de los contenidos generativos, por un lado motorizado por DALI, que pertenece al mismo grupo, pero también MidJourney y otras alternativas. Existen gran cantidad de proyectos basados en estos modelos, en estos algoritmos que interpretan de una manera colectiva, basadas en token, mayor cantidad de interrelaciones para hacer una vinculación mucho más natural, mucho más fluida, obteniendo resultados casi impactantes. Y esto sucede con todas las marcas y todas las empresas. Sin lugar a dudas, como te contábamos, Apple estaría orientándose con iOS 18 y posiblemente para el iPhone 16. De hecho, te dejamos una tarjetita con un episodio que lo analizamos a fondo. Pero es un momento particular donde Microsoft está considerando retomar, incluso el Windows Phone, pero retomar la industria tomando el absoluto liderazgo. En paralelo, acabamos de ver que BARD está integrado completo en el entorno del Pixel 8. Y hasta vimos en estos últimos días un sistema de inteligencia vestible, sí, un AI vestible a partir de Humane, que adoptaría la forma de un pin inteligente. Pero mira, no me voy a meter en el tema ese porque evidentemente lo vamos a cubrir en la manzana mordida. Por lo tanto, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ningún episodio, porque ese va a estar muy bueno donde analizaremos si la tecnología apunta a los sistemas de apoyo a la decisión, estos asistentes virtuales, de una manera absolutamente personal, a tal punto que lo vas a llevar puesto. Ahora bien, debemos analizar qué fue lo que pasó para que la junta directiva de OpenAI considere despedir a Sam Alban, que es el CEO, de la manera que lo hizo. Fue una forma increíble. Lo hicieron con un comunicado que luego salió a la prensa, bueno, donde no quedaba ninguna duda que lo estaban despidiendo, que lo despedían de una forma casi de deshonra, se puede decir. No es habitual la redacción de ese comunicado. Y de hecho, toda la jugada es inesperada. Viendo la nota de prensa, se produce una profunda controversia, apostando por completo el futuro de la compañía, ya que la forma de la redacción no deja ninguna duda e incluso implícitamente dejan el mensaje de que ha omitido, tal vez incluso ocultado, información vital para la empresa. O sea, están hablando de un acto, casi te diría, de corrupción o un acto que afecta los principios de OpenAI. ¿Será que es así o sucedieron otras cosas? Porque debemos analizar el contexto de lo que sucedió la semana pasada, que termina con esta decisión en la cual el sábado nos despertamos con esta noticia en casi todo el mundo. Pero fue una semana que comenzaba el 15 con una ola de anuncios de Microsoft. Su CEO, Satya Nadella, estaba en el momento más caliente de la información. Cada uno de sus comentarios durante la presentación se volvían virales porque había un cambio estratégico. Mirá esta lluvia de información que se produjo. Por un lado, Bing cambiaría por Copilot y lo van a fusionar con absolutamente todos los productos de la empresa. Todos van a poner motores de inteligencia. Y si crees que esa es la apuesta más grande, no, no lo es. Porque presentaron este nuevo chatbot para que interactúe en tu vida cotidiana. También presentaron nuevas herramientas de inteligencia basadas en Copilot y que incluye sus servidores de Azure para brindar inteligencia artificial de Copilot como servicio para terceros. O sea, casi que se podría decir que a pesar de que son parte del conglomerado de OpenAI como inversores, salen a competir abiertamente con OpenAI tal vez con el mismo producto. Pero, para, para, para. Si crees que ese es el límite, no. Satya Nadella anunció la fusión, es decir, la unión concreta para hacer junto con NVIDIA un producto, un nuevo chip potenciado en inteligencia artificial y con los algoritmos de la compañía. O sea, salieron también en el hardware. Pero eso no es todo. Ya venía insinuando que tenía ganas de revitalizar el proyecto de Windows Phone. Y hablando de eso, incluso en esa catarata de anuncios, Satya Nadella, es decir, Microsoft, incluso dijo que presentarían Windows App, una aplicación para macOS que funcionaría también en iPad y en iPhone para que puedas ejecutar a partir de los servidores de Azure, sí, como te lo digo, Windows en tu iPhone, en tu iPad o en tu Mac. Bueno, ahora que viste este análisis tenés que entender que Microsoft no solamente apostó su futuro inmediato sino también a largo plazo en lo que son los sistemas generativos y la inteligencia artificial, vinculándolo en todas sus áreas, dándolo como servicio y también en una fusión por la cual empieza a independizarse de otras marcas generando sus silicon propios para inteligencia artificial. Claro que tener in-house el departamento de creación del algoritmo y el departamento de ingeniería que desarrolla el hardware para procesar esos algoritmos será fundamental y estratégico. Sin duda, Microsoft es el gran ganador. Este análisis podría evaluar un punto que, cuando hablaban en el memo de que había omitido o que no había sido muy claro en alguna información a la junta, podría ser que benefició a Microsoft. Es un punto que hoy, con el diario del lunes, podemos evaluar. Evidentemente, a este punto, Microsoft es un ganador indiscutido. Y bueno, la retribución doble en la que Satya Nadella dice mira, vos OpenAI me tenés que cumplir con lo que tenemos pactado y con lo que tenemos invertido. Y además, me quedo con el equipo de desarrollo liderado por el mismísimo Sam Altman con Greg Brockman y muchos ingenieros que ahora te voy a contar. Entonces, esa situación muestra que la jugada de la junta dirigida por estos cuatro protagonistas que tomaron estas decisiones no fue la mejor. Sin embargo, eso no explica todo. Debemos continuar analizando la realidad. Entonces, vamos a volvernos a ubicar qué pudo haber pasado para que OpenAI decidiera despedir a Sam Altman de esta manera. Me hace acordar, mira, te voy a contar mi opinión, me hace acordar a la jugada que le hicieron a Steve Jobs. Luego, el mismísimo Sam Altman y Greg Brockman salieron con una catarata de tweets a contar su versión, cómo se dieron los hechos. Pero lo primero que sucedió es Sam dijo me invitaron a un Google Meet a una reunión virtual. Como no, me presento a la una de la tarde y cuando llego estaba todo el directorio reunido. Ni bien saludé. Para comenzar, me informaron que estaba fuera de la empresa, que habían cambiado todo y que se quedaba sin su trabajo deseo. Lo despedían de su propia compañía, podemos decir. Y por eso siento que es la misma sensación una jugada de un directorio para eliminar a una persona que consideraban problemática, que en el caso de Steve Jobs lo sacaban de Apple. En este caso lo sacan de la misma OpenAI. Era una situación bastante increíble y le informaban que la ponían como CEO interina a Miriam Murati. Ahora te voy a hablar. Pero bueno, esto fue sorprendente. A los pocos segundos terminan ese Meet y comunican por Meet a Greg Brockman, que era el CTO, es cofundador, es fundamental para la empresa, que Sam Allman ya estaba fuera. Así, muy rápido, todo coordinado y en el mismo momento liberan ese comunicado de prensa que es bastante fuerte. No lo puedo creer, lo sacaron de la compañía, se quedan fuera dos de los cofundadores de la mismísima empresa. Sin embargo, no sé qué tanto pudo haber sido un golpe de estado, una situación que se presentó mismo dentro de la compañía. Evidentemente hay varias líneas conflictivas y esto afecta a la estabilidad de la empresa, fundamentalmente por ese lado, pero por el otro lado da una imagen de inestabilidad muy fuerte. Un proyecto que debe tener absoluta estabilidad ya que hay condiciones que pueden afectar a la privacidad y a otras variables. Pero esto no se quedó ahí. En ese mismo momento comenzaron a renunciar algunos cargos directivos muy importantes. De hecho, ingenieros, desarrolladores, científicos, senior, de la etapa fundamental. Y esos investigadores son Jacob Pachocki, Simon Sidor y Alexander Madri, entre otros. Fueron, o sea, la empresa podemos decir no que se desmoronó pero sí que se fragmentó y se empezaron a separar. Entonces se producen más preguntas ya que todos los comunicados que presentaron y la información tanto de Greg como de Sam a los medios y a X muestran que están casi sorprendidos. Suena más que han sido tomados por sorpresa que una reacción de ellos. O sea, evidentemente la jugada no se inició por ellos, se inició por una junta que hizo un derrocamiento de este equipo. Voy más por una línea de razonamiento basada en las últimas comunicaciones. Fundamentalmente las últimas semanas pero esta semana en particular en la que Sam Alman presentó algunos asteriscos, algunos miedos sobre la implicancia de la dirección que está tomando el proyecto y lo que podrían representar estos sistemas de inteligencia para el mercado, para la humanidad, para varias cosas. Existe una alternativa que solo se puede saber a partir de la junta que afectarían su visión filosófica, sus principios, su línea moral, algo que evidentemente no le gustó. Es muy probable que él haya hecho comentarios dentro de la junta directiva y la junta directiva haya decidido no, seguimos por esta dirección y él haya comenzado a hacer campaña pública, ha hecho varios comunicados bastante fuertes hablando sobre que no le interesaba tanto algunas líneas que se estaban tomando, algunas políticas y no lo decía sobre OpenAI sino lo comentaba sobre la industria de la inteligencia artificial, de estos grandes modelos de lenguaje o incluso sobre los contenidos generativos entonces ahí podría generarse un conflicto de interés entre lo que pide la junta de accionistas y la empresa y lo que quiere él como padre del proyecto digamos como los cofundadores por eso Greg también se fue con él sin embargo hay otra teoría muy fuerte que está cobrando un peso bastante importante durante el fin de semana e incluso hoy lunes a la mañana que dice que tal vez invirtió demasiado en el desarrollo o que las ganancias que está generando el proyecto en general son demasiado bajas para la inversión o para el mantenimiento de los servidores algo que muchos analistas engloban con esa posibilidad que está claramente mencionada en el comunicado de prensa por el cual lo despidieron que dice que omitió informar datos que eran relevantes tal vez esos datos son económicos existe muchas veces el conflicto entre lo que esperan los accionistas que son grandes utilidades a muy corto tiempo y los tiempos reales de desarrollo o la visión de las implicancias que puede tener qué tan rápido se puede sacar un producto al mercado que no afecte la credibilidad y la solidez del producto que están presentando otra teoría que yo la voy a nombrar de una manera muy sutil no voy a profundizar porque me parece que está en la órbita personal pero la hermana Annie Allman estuvo estos últimos tiempos haciendo algunos comentarios sobre situaciones de su vida privada y una situación muy conflictiva y muy delicada con su hermano no me voy a meter en eso pero sí te voy a hacer un análisis la vida pública de las figuras que tiene una relevancia tan importante en las empresas como ha pasado originalmente con Microsoft cuando estaba Steve Ballmer en la época de Steve Jobs y su relación complicada con su familia y su hija que luego afectan a la imagen de la compañía porque estos CEOs tan fuertes con tanta presencia tienen una relación directa con la imagen de la compañía entonces en esa situación no me voy a meter pero sí podríamos decir que algunas características personales de su vida podrían afectar la imagen de la empresa a mí me suena poco posible esto último porque en el comunicado de prensa hablan directamente de decisiones de directorio de OpenAI y no de una cuestión de imagen que viendo la forma en la redacción lo dirían abiertamente en cualquier caso tenemos que saber que esto va a tener una implicancia directa como te decía Apple está apuntando toda su inversión a los sistemas generativos y a los contenidos de inteligencia artificial para el lanzamiento de 2024 de iOS 18 con el iPhone 16 toda la industria Microsoft Google Adobe fijate la inversión grandísima que hicieron con contenidos generativos todas las empresas se están apuntando a esto y evidentemente existe la intensidad de los usuarios de adoptarlo en el menor tiempo posible no sé si va a ser vestible como dice Humane que reemplazará los celulares con estas unidades que serían asistentes virtuales casi mágicos omnipresentes gracias a este pin pero sin duda van a estar conviviendo con nosotros en muy poco tiempo y bueno ya lo veremos espero que nos sigas acá en la manzana mordida porque vamos a hacer todos los análisis te acabamos de contar toda la industria y cómo impacta esta decisión sorprendente va a haber seguimiento como te decía y muchos más programas así que te recomiendo que nos des un like si te gustó que consideres suscribirte y fundamentalmente que pienses en ser miembro de nuestra comunidad VIP la manzana mordida plus este mes regalamos un iPad mini de sexta generación que está buenísimo es el último iPad mini y es una gran oportunidad de tenerlo también tenemos los mejores cursos un grupo de telegram para todas tus dudas un podcast dedicado y exclusivo de casi dos horas todas las semanas y los mejores contenidos exclusivos para nuestra comunidad VIP toda la información en la caja de descripción solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es Fabián Fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!